El cantante abre su corazón, David Bustamante atraviesa uno de los mejores momentos tanto en lo profesional como en lo personal. El cantante vive un presente inmejorable, y es que en este punto su relación amorosa con Diana Olina deja en claro que están hechos el uno para el otro. Con respecto a la música, el cantante se convirtió en una de las estrellas que más creció en los últimos años. Actualmente, David Bustamante encabeza uno de los proyectos que generó grandes expectativas antes de su estreno y luego consiguió convertirse en uno de los espectáculos mejor calificados por las críticas. Lo cierto es que el novio de Diana Olina consiguió consagrarse como uno de los artistas más importantes de España. Según el cantante español, esta propuesta llegó de manera inesperada y desde el minuto uno se presentó como un desafío. Sin embargo, David Bustamante tuvo siempre en claro que esta era la oportunidad que necesitaba para despegarse de la categoría de cantante y demostrar que en estos años se había convertido en un gran artista. La obra en la que el novio de Diana Olina interpreta Sam Dengot se presenta en el Teatro Olimpia. De momento, la obra se presenta sábados y domingos, sin embargo, tiene previsto que, a partir del 19 de mayo, David Bustamante suba a las tablas de miércoles a domingos, ya que este proyecto es uno de los más aclamados en las últimas semanas. La obra en la que el novio de Diana Olina